Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos acá trabajando con una empresa de servicio que nos pidió nuestra ayuda y por lo tanto estamos haciendo buenos trabajos puntuales. Pero el gran problema que tuvo acá fue un choque, no menor, que pueden ustedes ver las llantas, más o menos cómo fue el envergador, el impacto. Acá pueden apreciar cómo quedó la bandeja. Terminales, axiales malos, gasoletas. ¿Cuál es un poco lo que queremos mostrarte acá? Que la mecánica en estricto rigor es que valorla bien, pero siempre puede sorprenderte con algunas cosas. Nosotros sacamos el eje de la homocinética y lamentablemente, si pueden apreciar, la base con el golpe, el choque, rompió todo ese costado, todo ese contorno. La situación amerita hablar con el cliente, que fue lo que hicimos, y le planteamos dos opciones. Cambiar la base completa de la caja o eventualmente repararla. Estamos en este caso a repararla, vamos a tener que sacar la caja, vamos a tener que desarmar la caja y la base enviarla a soldar con aluminio. No podemos soldar la caja tal cual con el aluminio, porque podemos tropear piezas adentro por la temperatura. Así que, qué más que decirte, somos Max Nivel, cuidamos tu vehículo como si fuera nuestro, y queremos mostrarte este, nuestro trabajo. Y recuerda siempre, que este taller, es tu taller. Nos vemos.